Bertuelto, estás con tu skin monkey, Kunga, 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 Kunga. El Titan Lenon. Así que vamos a... Hoy día es la mecha. Del Titan Lenon. Hoy día han prometido la mecha del Titan. No, creo que nos hemos trazado dos episodios, así que vamos a ver cómo hacen con el corazón. Ha salido del barril del chavo, ¿no? Sí. Del Justo Monkey tiró su barril ahí mismo Donkey. Donkey Kong y salió el premio mayor, el Titan Akurasan. El Jackpot. Vamos, 3, 2, 1, va. El Titan Kalenchi. El Titan Kalenchi. El Piurano. Un saludo para ese canal que suben nuestros videos de... El Titan Colosal. El Titan Colosal para... 2000 vistas en el video. Está con el 8th of Pack. ¿No? Así que si quieren ver esos videos de ser fans antiguos, por ahí busquen Titan Colosal. El canal y ahí salen algunos videos. No es maestro. Está lanzando las casas y si destruye el sótano, valemos. Deberían hacer eso por ahí en los portales, ¿no? Así que siempre hacen casas ahí por aquí. Está enloqueciendo, ¿no? Pensar que Eren, cuando no se controlaba, lo quería comer. Sí, pues a mi casa sobre todo. Sí. Casi en la casa. Tú también. Me agarré comer. Yo, tan cerita. Se va a poner intenso, pero no creo que pueda contra el que lo salga. No se le... Es muy alto. ¿Qué se le ocurre a Armin ahorita? Es demasiado alto. Pero, Berthold ya no es el mismo chico nervioso de antes, ¿no? La risa ha decidido. ¿Qué va a hacer? Entonces, Koko está en otra. Uy, uy. Arrobo. Lídera tú. Sí. Lídera tú. Lo bueno es que reconoce cuando él... Claro, ya perdió el juicio. No, Jin también bastante capaces. No es maquinador, ¿no? Un buen darro, bueno. Pero también es lógico, ¿no? O sea, para quienes salgan gas, si se les falta barba, ¿no? Tienen que ahorrar todos sus recursos. Está muñequeado Armin. Puedo ver la situación con claridad. Pero no urdino ningún plan. Que no sirve. Claro, y Armin va a tener que... Armin sí de valor. Armin sí de valor. Armin van... Métele su... Van Hulen. Se skips, se skips. Se skipa. Ahí está. Uy, no. Papito Levi. Acabé con este lado. Ah, ellos están afuera. Sí. Ellos están afuera, ¿no? Con el conga. Con conga man. Solamente tú puedes, no es Levi. 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 Es que, el tiene un círculo. Moon te aporta un círculo, sí. Él no va porque... Él evalúa de otra manera la situación. Está Erwin, ¿no? Me parece que el corosal está caminando hacia donde está Erwin. ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Guarda! ¡Encara malenta! Está empezando a tirar proyectiles. ¡Mírala! ¡Mierrgoles! Está empezando a tirar proyectiles. ¡Arrasando, pues! ¡Noel! ¡Mira! ¡Mira! ¡Perroncio! ¿Perroncio está alguien, no? ¡Ah, no! Fido, Fido, Fido. ¡Ah, no! La primera es de práctica. ¡Guarda! Pero qué bestia, ¿no? Sí. Y con esa fuerza, ¿no? Es que es... Arrasa la ciudad. ...tanta potencia. ¡Hala mierda! Es que también el tamaño de ese brazo. Justo, ¿no? Para... Es el mono habilis. Es el mono, ¿no? Es que toda esa potencia de esa vaina... La mecánica del brazo. La... La elongación. Es el... Sin superimismo. O para el taco. Está siendo soportado por el... Por el... Por el... Por el... Por el... Por el lock titan. Tienen que... Tienen que estar atrás de los... De las casas, ¿no? Exacto. ¡Espestia! ¡Burro! Se va a morir... ¡Tancho! ¡Espestia! Está a buscado. Está a buscado, guapo. Sí, ya fue ya. Ha sido una muy buena estrategia del Monkey. Mientras Monkey ataca por delante, Colosal destruye, ¿no? Es una buena estrategia. Tienen ahí a... ¿De envolvimiento? ¿Cómo se llama? Tienen a Lennon, pues, ¿no? Liderando. Vamos a ver. No, Erin ya están... Ah, que baja, lo sabes. Se fueron al río. Ahí está, llegó... Babi. Directamente... ...de Ciudad Sina. Lirik, Marlene y Klaus. Ya no... No, eso ya fueron ya. Ya son arras. Ya cayeron, la primera línea ya cayó. Todos los que están pegados a la muralla, están vivos. Son nuevos reflutas. Y... Yo también... Yo creo que va... Yo creo que van a ser un Shinzo Sasaki. ¿Un Shinzo? Y sigue, sigue el asedio. Yo creo que va a ser un último ataque. Estoy acá. Estoy acá. Tiene que usar la coordenada. Estoy acá. Pero es que adentro no hay titanes. Ah. Ahí toma. Adentro no hay titanes. Visto, listo. Pero si no me equivoco, el titán Erin es uno de los más fuertes, ¿no? O sea, el que más fuerza física puede jalar, ¿no? Porque mira la pilladrota que cargó. Yo creo que un brazo... Una pierna podría jalarlo. Podría detener su avance. O sea, fácil... Al colosarlo podría este... Roper una pierna. Sí. Lo podría... Le podría reventar el talón, ¿no? El tema creo que es el... Mira, los puños, ¿ah? El vapor, ¿no? Bueno, ellos salen ahí. Eren hasta donde aguante. No tiene verga, ¿no? No, tiene... Es un Ken. Es un Forsyte. Es un Forsyte. Es un Forsyte. Sí, es filipino. Ah, ya. Deja, ya. Intransigente. Es un pakeado. Pero tiene que... Salir de ahí por el calor. Después de todo. Tu único poder es ser enorme y botar calor. Ahora sí, ¿ah? A ver, vamos a ver qué tan fuerte es. Qué tan fuerte... No llega ni a la rodilla. Mira, ¿ah? Lo que te dije. Sí. Es uno de los sitanes más fuertes. Son de la música de Estudiarro, creo que... Acá, ¿no? No, otra vez. Ahí sale, pues. Ahí sale. E-E-G. ¡Se viene la otra amiguria! ¡No nada! ¡Punto para la doctora! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¿Eso pasó? ¿Qué? ¡Eren! ¡Ah, la mierda les... Es un máquina! ¡Qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sí, te parece? ¿Te parece otro? Este está en modo este... Es que también, o sea, puede ser muy fuerte... En modo Furia. Pero también pues tremendo animalón. Cuidado con esa definición de animalón, ¿ah? Porque puede prestarse para muchas cosas. Ahí, 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 ahí. Maleado, maleado. Maleado. Completamente maleado. Ya, sí, es cierto. Porque ARMY está en modo avión. Sí, está en modo... Sin wifi. Actualizando el software. En modo Huawei. En modo Huawei. Pero ellos no se pueden acercar por el calor. Hasta cierto punto. ¿Quién muere? ¿Quién morirá, no? Mira. Hot. Ah, lo pueden cegar, lo pueden cegar primero. Ah, todavía tiene... Primero se... primero lo deja, no sé. Igual... No lo va... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Habrá visto! ¡Oh, se activó! Se activó, ah, se activó este Bertolto, ah. Mira el calor tan fuerte. ¡Vuelen! ¡Vuelen! No sé, es que ya había, este... Ya, ya. ...avisado que no era el mismo, pues, ¿no? Ya tenía esa resolución. Uy, ese chabolo también. ¡Ah, le quedó duro! Es como meterse un té así, hirviendo, y... Sácale. Se ha quemado un poco el brazo. Nada. Naranja bueno. Todos están dependiendo de él. Sí. Que es lo que también le... Le habían dicho, ¿no? Erwin también está cogiendo bastante. Nermin. Nermin. Nermin's. Esta otra vez en otra. Sí, la... Está en modo de Troy. Con él lo es, ¿no? Está en más perrón. Está en modo Seek and Destroy. Uy. Uy. Y encima el otro. El resucitado. Reborn. Revert. Otra madre. Este Monkey Time. Este... Oga Uga. Hala, miercoles. Miercoles, pues. Qué abusivo. Monkia. No tiene ni idea de perroña. Ni respeto, ¿sabes? Están pegaditos en la ciudad. Y después ya no hay de dónde agarrarse. A veces... Sí. Van a tener que... Chapar caballos y ya están. No queda otra. Que sobreviva alguien. O sea, ya están apuntando a la derrota ya. No hay estrategia. Para abortar misión. No hay que ver. 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 Ellos son como que los... Los pardillos, pero... Los pardos. Los pardos. Pardillo. Pardillo es... Ay, la mierda. Y lo menos que ese miedo contagia. Sí. Basta que uno, nomás diga... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Se baja toda la motivación. Vale, ahí pichis, ¿no? A veces no es el pichis. ¿Pichis joder? El pichis está en su casa, ¿no? Todavía. Está ahí tranquilo. Estaba de castillo ahí, viendo qué es lo que van a hacer. Pero es un verdadero. Claro. El pichis. Esta es la parte de la... La parte tranquila. La parte de la... La calma. Del discurso, ¿no? No, de la... Del... Del guerra, ¿no? Del... No, todo está perdido. Me cerró el canal. Ah, sí. Dos strikes. Tres strikes. Tres strikes. Ah, Maña Levi, ¿ah? Y luego agradezco a la gente. Ah, está bien. Gracias, gracias por el poder. Eso también podría... Eso... Eso no... Yo no lo había pensado. O sea, que todos se dispersen en una especie de... En una especie de... Se abran. Desorden ordenado para que él tampoco sepa dónde... Son de apuntar. Apuntar. Dónde arrasar. Va a dejar espacios huecos. Como está tan lejos, no sabe dónde están los más fuertes. Si tú y Eren regresan con vida. O sea, él se está dejando atrás. ¿No? Si tú y Eren regresan con vida. Pero eso hubiera visto todo, ¿no? O sea... Ustedes saben, ¿no? Que el que sale la miniatura es el que reacciona. Pero son palabras importantes de... De... O sea, se está autosanificando, ¿no? Ajá. Si no hubiera ninguna forma de... No creo que... No creo que Levi se muera. ¿Qué? 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 ¿Por qué no te digo eso? ¿Por qué no te lo dices? 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 Porque yo soy el Jotaro, ¿ves? Si eso sale bien... Es posible que puedas matar a... A la miércoles. ...a titán bestia. Los vamos a saber más alto que la mierda, ¿no? Una estrategia para matar a Monkey, ¿ah? Una estrategia para matar a Koga. La mayoría muriremos acá. Hay una muy baja posibilidad. ¿Qué tal hierro, no? Toda una estratega, pues. No, no. No por la puerta tampoco había llegado hasta donde estaba, ¿no? Y él ya sospechaba de que había un incurriente. Ajá. Tendré que inventar algunas cosas como un estafador. Tendré que pedirle a hacer las joyas. Los japoneses que mueran. O sea, va a ser... ¡Hala! ¡No! Mira esa estrategia, ¿ah? Sin saber qué hay en el Sotaro. Bien, el Erwin, ¿ah? Ese Sotaro está tan cerca que puedo olerlo, ¿no? Lo siento, el Sotaro acá. Hasta acá huele Lobo. Que es por el tema de su papá, ¿no? No, ¿te acuerdas? Su papá que era... Profesor. Profesor. El sueño y mi padre. Y el mío me venía a la mente. La verdad del mundo. Y es en ese Sotaro, ¿no? Pero va a tener que sacrificarse. Pero va a tener que sacrificarse. En la puerta del horno se te queme el pastel. El pastel. El que quede que el gudín. No solo él, pues. Es su sueño sobre la humanidad. ¿Qué decide? Todos los muertos. O sea, y él va a tener que hacer una especie de discurso que va a motivar a todos. Toda la gente. Hasta el bigote se está ahí, ¿eh? El primero que se murió. Está confiándole todo al Capitán Levi. Es que sabe que Levi, pues, es más... Es más hábil con... Con las armas. Y sabe que él se... Se... Se pone muy... Perdón. Mira. Está rodeado. Gracias a ti hemos llegado hasta acá. Aceptar. Su máquina. El plan. El plan. El plan. Que bien, ¿eh? Al David dámelo siempre en mi equipo de fútbol, ¿eh? Tírate. Le tapa, marca, mete gol. Todo. Créame ese penal, pero te saco roja, ¿no? Créame ese penal. Ese penal no. Literalmente... Levi le está diciendo... Mira. La no, brother. Levi le está diciendo, ¿sabes qué? Imagina que no se rendirían sin pelear. Yo pateo ese penal. Yo pateo ese penal. Pero ojalá que no sea como juega. Ojalá que no sea como juega. Ojalá que no sea como juega. El último. Lo último. El último sacrificio. Pero están por tres lugares, ¿viste? Sí. Son tres. Tres legiones. Vamos, Erwin. ¡Susagaita! 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 A caballo. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Naturalmente seremos una llena perfecta. Pero... Para que no vean. Que es floro. Que es floro. Porque es tan lejos que puede ver normal. Leye matar al cheta en bestia. Que yo me acerco con el equipo de maniobras. Pero ¿cómo puedes? No hay algunas. No puede trepar. No. Pero ahí también. Hay unos mastiles del pelo perfecto alineados hasta él. Hay unos ahí. Y ataca al titán por su presa. Uno. Ahí está. Dos. Tres. ¡Mira, mira mientras! El ejército avanza. Ellos morirán. Toda la tensión está ahí. Ellos morirán. Ellos morirán, ¿no? A la mierda. Pero me gusta porque... Les estoy diciendo lo ya sabes, ¿no? Es la última batalla. Prepárense para... No. Ahí tú que le dices, Pedro. Sí. Hazlo. Uy. ¿Qué tal, esa? Así, ¿ah? Porque... Como chayos australianos. Pero muere colaborando con la muerte del que te va a matar, pues. Sí. Aunque lo sobezcamos, hará igual. No tiene una escapatoria, ¿no? Sí. Literalmente. No tiene ningún sentido. Literalmente. Él también los escapatoria. Él también los escapatoria. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Pero pueden tener un fin. Pueden hacer que... Que el monkey caiga. Que caiga. Que haya una victoria. Esos soldados no sirven de nada. Se quedaron ahí parados y los mataron sin hacer nada. ¡Durr! Bien, ¿ah? ¡Durr! 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 También Erwin para... Para motivar. Para motivar. Y encima, este... Liderar el... El embate. Vamos a pensar en los que perecieron. Muriremos aquí y le entregaremos nuestro servicio a los vivos. A los que queden. A los que queden. Si lo quiero a Levi, me equipo porque me hace todo. También lo quiero a Erwin porque él es el motivador. ¡Uy! Pero tiene miedo también. Grite, soldados. ¡TOMBALL! ¡Uy! Puuuuta. ¡Uy, caballito! ¡Uy! 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 No, sí le cayó a Erwin. No, dije que le cayó, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerte, ah! ¡Cuánto! ¡Fuerte! ¡10 sin avance! ¡10 sin avance! ¡10 sin avance! ¡10! ¡10! ¡Nuestra muerte, soldados! ¡Nuestra muerte les dará sentido a los vivos! ¡A los vivos! ¡Nada más! No mueras sin... Con eso podemos ya acabar el video de aquí. Gracias por haber visto esta salida. Nos vemos en la siguiente reacción de Shin... ¡Shinzun Sasakiyo! Así que gracias. Suscribanse al canal. Dejen su comentario. Like. Y la red está en la descripción para que nos sigan. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!